brain es una herramienta que te permite diseñar analizar y validar tu modelo de negocio vamos a poner un ejemplo suponiendo que hemos inventado una máquina del tiempo y queremos ver si la podemos convertir en un negocio viable comenzamos por añadir nuestro principal cliente en nuestro caso historiadores y vamos a empezar trabajando con el lean canvas vamos a añadir un problema más de los que hemos identificado que tiene este cliente para ello pulsamos edit le damos al botón añadir y este el problema es quiero tener seguridad de mi integridad física le damos a crear y vemos que se ha añadido a la lista una de las ventajas de brain es que algunos de los componentes del modelo de negocio en este caso canales los puedes escoger de una lista ya existente por ejemplo aquí aparecen una serie de canales y simplemente para añadir uno nuevo vamos a suponer que vamos a utilizar linkedin anuncios pues simplemente le das al botón de más y te lo añade una vez añadido a la lista vemos estos sliders que reflejan el peso específico de cada uno de los canales en este caso y los puedo modificar por ejemplo el linkedin a los anuncios van a ser más importante que los congresos una de las ventajas de brain es que los componentes existen una sola vez y se reutilizan en las distintas herramientas vamos a ver por ejemplo aquí el canvas de la propuesta de valor y vemos que aparecen en este caso los problemas que hemos definido en el link canvas para mapearlos al value proposition canvas simplemente pues les decimos el tipo que tienen y se añaden directamente si quisiera cambiar el nombre de alguno de los componentes se actualizaría automáticamente en todas las herramientas en las que se utiliza otra característica de brain es que intenta que todo sea muy visual por ejemplo podemos ver los problemas del cliente como un grafo en el que las líneas expresan la intensidad de la relación o mediante esta otra visualización y desde cualquier sitio podemos ampliar la información sobre cada uno de los componentes del modelo de negocio una vez tenemos definido el modelo de negocio vamos a proceder a analizarlo para ello vamos a empezar analizando el cliente y sus problemas para ello tenemos lo que llamamos las claves del negocio que son los aspectos más importantes para que un negocio tenga éxito en este caso vamos a analizar los problemas que resolvemos a los clientes que tienen tres claves gravedad del problema es decir como de severo es percepción de urgencia como de urgente es resolverlo y percepción de dolor como de consciente es el cliente de que tiene ese problema vamos a empezar por analizar el principal problema que resolvemos a nuestro principal cliente que son los historiadores y el problema es el deseo de vivir en primera persona el periodo histórico en el que están especializados como de grave es ese problema o como de intenso es ese deseo bueno pues le damos al simbolito de más y éste se supone que es bastante grave tienen un deseo bastante intenso de vivir en primera persona de ese periodo histórico esta slider implica cómo estamos de confiados en que eso es verdad cuánta incertidumbre hay le vamos a poner que hay incertidumbre media y esto es la prioridad entonces la vamos a marcar como muy importante porque realmente tenemos que estar solucionando un problema importante para poder tener un negocio exitoso en cuanto a la percepción de urgencia pues tampoco les pasa nada si mañana mañana si hoy no compran este producto no aquí tenemos bastante más incertidumbre tendríamos que hablar con unos cuantos historiadores y le vamos a dar una prioridad alta también y la percepción de dolor pues yo creo que son bastante conscientes del deseo que tienen y de la intensidad con lo que lo sufren en incertidumbre pues le vamos a poner baja y en prioridad también baja porque no es un aspecto demasiado prioritario en el que va a centrar mi tiempo una vez hemos hecho el análisis tenemos esta lista que ordena en orden de prioridad todos los aspectos del negocio en los que es necesario centrarse por ejemplo esto quiere decir que la principal hipótesis del modelo de negocio es que voy a ser capaz de llegar a los historiadores a través del canal ventas directas con un coste razonable de adquisición de cliente también podemos ver de forma gráfica las principales claves en las que hay que centrarse del modelo de negocio las hipótesis principales que serán las más importantes es decir las que estén más a la derecha y las que tienen mayor incertidumbre es decir las que estén más arriba y por último tenemos el área de validación en el cual vamos a detallar los experimentos a través de los cuales vamos a validar las hipótesis principales aquí vemos las principales hipótesis como hemos visto la principal es el coste razonable de la adquisición de clientes de historiadores a través del canal de ventas directas aquí hemos creado un experimento que va a consistir en entrevistas con historiadores de universidades de eeuu y aquí vamos indicando los las hipótesis que vamos a intentar contrastar con esos experimentos entonces esta sería seguramente la principal la percepción de urgencia de el problema de vivir en primera persona del periodo histórico por parte de los historiadores pues sería también cubierta en este experimento y también por ejemplo la gravedad del problema y como vemos en la etiqueta de cada uno de los componentes en este caso historiadores hay un número rojo y un número verde el número rojo indica la cantidad de claves que se han evaluado para ese componente en este caso para los historiadores 15 claves y el verde implica que ha estado incluido en tres experimentos un número rojo indica la cantidad de claves y el verde implica que ha estado incluido en este caso de la